¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos desde la sala de reacción del Austral, el diario Osorno, para presentarles nuestro habitual adelanto de noticias que hacemos a través de las pantallas de NET Televisión Digital. En la edición de este martes 6 le contaremos la difícil situación que viven los familiares de un trabajador que perdió la vida esta mañana mientras operaba una grúa horquilla, la cual volcó y lo aplastó falleciendo de forma instantánea. La víctima fatal fue identificada como Felipe Escaravante Núñez, de 22 años, quien trabajaba en una planta de molienda de carbonato de calcio a la altura del kilómetro 13 de la ruta 215 de Apuyehue. El mustacho era sobrino de Alex Quilaquieo Praderos, de 34 años, o sornino que fue el primer donante de órganos del año en la zona, tras morir producto de un severo golpe en la cabeza. Y hace más de 6 años que ronda entre los gremios del transporte mayor y menor de Osorno en el municipio y en la Secretaría de Transporte un proyecto de paraderos diferidos, que por falta de financiamiento aún no ha podido ver la luz. Este sistema se hace cada vez más necesario, pues el parque vehicular de nuestra ciudad aumenta todos los años entre un 5 y un 10%, lo que impide un real ordenamiento entre los automóviles de la ciudad. Consultado sobre esta problemática, el alcalde Jaime Bertín indicó que la iniciativa depende de que el intendente Juan Sebastián Montes lo incorpora al presupuesto 2010. Para eso, esta semana enviará una carta y solicitará a la autoridad regional la incorporación de este proyecto de manera extraordinaria. Y a pesar de que en nuestra región son cerca de 200.000 los beneficiados con el bono marzo, correspondiente a 40.000 pesos por carga familiar, existen casos de personas que hasta la fecha no han podido retirar el bono correspondiente al mes de agosto de 2009. Estas personas llevan esperando cerca de 8 meses que se les cancele su dinero, pero la lucha ha sido infructuosa. Las causas y las soluciones en su edición de mañana. Y en materia deportiva, el presidente de Provincial Osorno, Aníbal Silva, reafirmó la continuidad del director técnico Diego Cristian Romero, tras la derrota de los Toros ante Lota Swagger de local en el estadio Rubén Marcos por 3 goles a 2. Además, indicó que el plantel se reforzará con dos jugadores al finalizar la segunda rueda de la fase zona máximo permitido por la reglamentación del campeonato y no descartó también que algunos jugadores podrían abandonar el equipo por su bajo rendimiento. Al despedirnos, les invitamos a adquirir de muy temprano su ejemplar de la Austral en los kioscos de la provincia de Osorno, además de la Unión y Río Bueno. También, por supuesto, visitar nuestro sitio web www.australosorno.cl Muchas gracias y que tengan buenas noches.